¿Quién es la vida? ¿Quién es la edad prohibida e insultante? ¿En qué vivir parece tan sencillo? Todo mi amor lo tienes a tu alcance Debes sufrir y a ti te da lo mismo Tienes la edad juntada en primavera Y el corazón como una flor salvaje Pasaste a mí lo mismo que una reina Y para ti se ve que no soy nadie Tienes que al espejo tú Te ves la más bella Y por eso sueñas, te creces y esperas tu principio azul No seas coqueta, no Te doy un consejo No acaban los sueños como en ese cuento que te montas tú Tienes que al espejo tú Te ves la más bella Y por eso sueñas, te creces y esperas tu principio azul No seas coqueta, no Te doy un consejo No acaban los sueños como en ese cuento que te montas tú Tienes la edad prohibida e insultante En qué vivir parece tan sencillo Todo mi amor lo tienes a tu alcance Debes sufrir y a ti te da lo mismo Tienes la edad juntada en primavera Y el corazón como una flor salvaje Pasaste a mí lo mismo que una reina Y para ti se ve que no soy nadie Tienes que al espejo tú Te ves la más bella Y por eso sueñas, te creces y esperas tu principio azul No seas coqueta, no No seas coqueta, no Te doy un consejo No acaban los sueños como en ese cuento que te montas tú Tienes que al espejo tú Tienes que al espejo tú Te ves la más bella Y por eso sueñas, te creces y esperas tu principio azul No seas coqueta, no Te doy un consejo Y por eso sufrir el corazón Te doy un consejo Tienes que al espejo Y por eso bouge Un consejo Y por eso sueños Y por eso sueños Y por eso te Lana Te doy un consejo No es muy fácil Y por eso Y por eso